Dice que es ciudadano estadounidense y sorprende a Bukele, este sería Antonio Ortiz, alias Cara de Mono, un sujeto que integra la 18 y pretendía escapar a Estados Unidos, ya que iba a ser capturado por el régimen de excepción y empezó a utilizar sus redes sociales para buscar pareja en Estados Unidos, alias Cara de Mono empezó una relación sentimental con una ciudadana de California y pensaba viajar para casarse y obtener nacionalidad estadounidense, este sujeto intentó viajar con la visa de un empresario, pero este empresario acudió a las autoridades para informar todo lo que estaba pasando y mostró todas las conversaciones que tenía con alias Cara de Mono, quien utilizaba un número telefónico de Estados Unidos y fue detenido en el aeropuerto minutos antes de que salga su vuelo hacia California, al ser detenido este sujeto les dijo a los policías que se iba a Estados Unidos a casarse, ya que en ese país se encuentra su pareja, pero ninguno de sus argumentos ha sido creído por las autoridades, y al ser llevado a la fiscalía, han encontrado que tiene un historial muy amplio, ¿qué opinas tú, crees que le deberían de organizar su boda en el SECOT?